Haya las coordenadas de un vector V, X, Y ortogonala U3, 4 y que mide el doble que U Entonces, yo soy muy pejiguera con lo de la teoría, pero es que hay que saberlo ¿Ortogonal qué significa? ¿Ortogonal significa? ¿No sabe lo que significa? Que no, que tiene que ponerle, dar la vuelta y digo no negativo Eso, que es perpendicular ¿Y qué condición cumplen dos vectores que son perpendiculares? Son perpendiculares Su producto escalar es 0 Entonces, me están diciendo que el producto de U por V Tiene que ser 0 ¿Vale? O sea que 3, 4 Por X, Y Yo lo que he intentado ayer es que tengáis claro los ejercicios facilitos Y luego van a empezar a combinar los conceptos 3X más 4Y tiene que ser 0 ¿Vale? Y ahora dice que tiene que medir el doble de U ¿Cuánto mide U? ¿Cuánto mide? ¿A qué se refiere cuando pregunta? ¿Cuánto mide? ¿El módulo? Pues, ¿cuánto mide U? Pues, U mide 5 9 más 16, 25 La raíz es 5 Si tiene que medir el doble El módulo de V Tiene que ser 10 O sea que Raíz de X cuadrado Más Y cuadrado Es igual a 10 ¿Vale? Entonces me quedan dos ecuaciones 3X más 4Y Tiene que ser 0 Y raíz de X cuadrado Más Y cuadrado Tiene que ser 10 Si elevo los dos al cuadrado Me quito un trabajo de en medio Y me queda una ecuación No lineal Las no lineales ¿Cómo se resuelven? ¿Hm? ¿Cómo se resuelve eso? ¿What? Las no lineales Siempre se resuelven igual Se despeja En la lineal Se despeja En una de las incógnitas Por ejemplo La X X sería Menos 4Y Partido 3 Y se sustituye Sustitución En las no lineales Que tienen Una lineal Y una no lineal Es sustitución Siempre Entonces de aquí me sale 16Y cuadrado Partido 9 Más Y cuadrado Igual a 100 Yo lo multiplico Todo por 9 25Y cuadrado Igual a 900 Si habéis visto Matrix Veis como el tío Ve las líneas Los textos verdes Y ve a la tía Con el vestido rojo Pues a mí me pasa Lo mismo con esto Que yo veo Esto Y ya sé Lo que me va a dar Y da Más 6 Menos 6 Si Y da Más 6 Menos 6 X da Menos 4 Voy a hacerlo Por dos partes Para que veáis Que tiene Dos pares De solución Y vale Más 6 Y vale Menos 6 X vale Menos 4 Por más 6 Partido 3 Menos 4 Por menos 6 Partido 3 Menos 8 Y 8 Entonces tiene Dos pares De soluciones Menos 8 6 Y 8 Menos 6 Que también Es muy típico De este tipo De problemas Entonces ya no es Vale Aplico la fórmula El módulo No más Aquí hay más cosas De hecho hay dos condiciones Y eso es lo divertido Que hay que pensar Un poquito